Hace apenas un año que entró en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que nos obligaba a hacer unos estatutos nuevos, y en un año los tenemos aprobados, se ha hecho en un tiempo récord. De hecho, el claustro fue breve, realmente breve, yo no sé si habrá habido anteriormente un claustro constituyente como este que se haya resuelto en tan poco tiempo, pero había muchísimas horas de trabajo detrás. Yo tengo que agradecer a toda la comunidad universitaria, sin ninguna duda, y a la Comisión de Redacción de Estatutos el trabajo que se ha hecho, cómo se ha conseguido llegar a consensos en temas que, obviamente, pues habían distintas opiniones, y por supuesto, pues a la Mesa del Claustro. La Mesa del Claustro también ha hecho una labor muy eficaz, gracias al Secretario General, a la Secretaría General, en la organización del claustro. Por eso se ha podido hacer todo rápido y en un tiempo récord, y además lo que necesita la universidad. Necesitamos tener unos estatutos para poder ponernos a trabajar y estar verdaderamente centrados en lo que es fundamental para el día a día de la formación y de la investigación. En cualquier caso, hubiéramos ido a este ritmo, pero teniendo además una serie de procesos electorales importantes en centros, en institutos, en departamentos, que hay bastantes, se acumulan bastantes este año, en otoño, pues que se elijan ya a las juntas de centro, a los consejos de departamento o de instituto, de acuerdo con la nueva ley. Si no, podríamos estar en una situación un tanto peculiar, que creo que no es deseable, que tuviéramos una representación que durara seis años, que correspondiera a la ley anterior, vamos, esto era necesario resolverlo, y bueno, somos una de las primeras universidades españolas, no sé si la segunda, que ha aprobado ya sus estatutos en el claustro, porque es evidente, y lo dije en el claustro, que todos, y yo me incluyo ahí, bueno, pues a lo mejor hay cosas que nos gustaría que fueran de otra manera, pero a pesar de todo hemos conseguido una práctica, unanimidad, porque, bueno, pues, de todos los miembros presentes del claustro, que obviamente estamos muy por encima del quórum necesario, solo hubo dos abstenciones, lo cual, bueno, pues ya digo, creo que es una votación con un resultado histórico.